Hey what's up chicos y chicas de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión me encuentro aquí con Randon para usted Que bueno, su canal es Tegabloxia para los que no lo conozcan Y también me encuentro aquí Se tiró Bueno, F Y ok, vamos a matarnos ya Y bueno chicos, también me encuentro aquí con Joseph BL Que es un amigo que me encuentro en Twitter, su canal va a estar aquí en la esquinita También igual el de mi amigo Gabloxia va a aparecer justo aquí Y bueno chicos, ese es lo que va a pasar en este video Así que si quieren ver la review y nuevos trucos Solamente quédense hasta el final de este video Hey what's up chicos y chicas de youtube Bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión me encuentro aquí en Yerurek Porque vamos a grabar un video sobre la review Una vista pequeña de toda la actualización nueva de Yerpec Y bueno, acabamos de encontrar que este vehiculo Este nuevo vehiculo respawnea Es esta planta que aquí tenemos que entregar Los contenedores que hemos robado Así que pues tenemos que robar un contenedor Nos robaron el de él Me mataron Bueno, me mataron Me dio José José me dio con el Con el taser y me maté Hace rato lo aventé Bueno, vamos a buscar otro Acaban de hacer esto Pues un bug Bueno, creo que si lo acaban de hacer más chicos Bueno, bueno chicos También acaba de salir un bug Que bueno, me acabo de dar cuenta yo Porque pues Tengo nivel 1 Y O sea, debo de tener el nivel 3 Yo estaba en el nivel 3 La verdad es que ya no puedo tanto Yerbec Pero por qué me da tan mucho lag Pero pues Yo lo tenía a nivel 3 Mi nivel Y pues Me subió Me bajó a nivel 1 Incluso a todos los que están aquí ahora mismo En el servidor Les acaban de decir lo mismo Que les bajó A nivel 1 Así que bueno pues Eso es algo que Pues es un bug Que supongo que Si modo lo solucionará Ya que no dijo que era una nueva temporada Ni nada Solamente dijo que Iba a ser ¡Ay, quieto! Y bueno Todavía continuamos Solamente dijo que iba a ser una actualización No dijo que iba a ser una nueva temporada Cuando es una nueva temporada Si nos bajan a nivel 1 Pero pues Por ahora no Bueno chicos Ya iba a comenzar a grabar Y pasó esto Bueno Bueno Ahora voy a bajar chicos Voy a tratar Me voy a quedar en el medio Para si me tira Porque ya Me ha tirado Y si me tira Yo sé Voy a perder Así que pues No quiero eso Bueno chicos Voy a esperar A que se cargue Otra vez El El helicóptero Ah si no Saben que mejor Ah ya ya cargó Ya cargó Bueno Bueno Y me subí de paso Ahí está Ay Y me volví a subir De paso Ay Tengo un chelo Tengo aquí Vamos Bueno chicos Voy a ir con Random Ya que vamos A hacer el robo Ok Así que Ahora vuelvo Quieto Bueno chicos Desde aquí Le mando un saludo A mi amigo José Que lo voy a No lo tengo De amigo Así que Vamos a Añadirlo De amigo Que ya Bueno Bueno chicos Vamos a Hacer el robo Así que bueno Ahora vuelvo Hola que tal Guapos Yo soy yo Shaq El futuro El que está editando Este video Y bueno chicos Les quiero Les quiero dar gracias A Joseph Ya que Él creó Este render Que están viendo Acá de fondo Así que bueno chicos Espero que Lo vayan a seguir En sus redes sociales Que van a estar apareciendo Justo aquí abajito Y también en la descripción Así que bueno chicos Le agradezco Mucho a Joseph Por el render Que me hizo Y me hizo más Solamente Y fue uno Pero me hizo mucho más Así que bueno Muchas gracias Espero que lo vayan A seguir en sus redes sociales Y si quieren un render No olviden pedírselo Y bueno Sin más que decir Los dejo con el video Bueno chicos Si no me equivoco El nuevo barco Aparece aquí Por los mares Así que pues Tenemos que ir a buscarlo Ok Creo que hay más de uno La verdad No lo sé bien Pero pues creo que Hay más de uno También el juego Te avisa Aquí arriba Te dice que Hay un nuevo barco Saliendo del mapa Cuando pues Lo hay Así que bueno Vamos a esperar A que salga uno O vamos a buscarlo Ok Así que Pues bueno chicos Yo les voy a hacer Una cámara rapidísima Para que vean En donde lo encontramos Bueno chicos Ya dice acá No vieron No sé si vieron Pero decía Te cargo ship is coming Y la verdad No sé de dónde Me dice No ya salió Pero de dónde Lo sé Ya es media hora Y no salió Oh Es el barco Ay Está lul Oye y bueno chicos Nos va a lanzar Los misiles Tenemos que agarrar uno No sé cómo Pero vamos a tener Que agarrar Ay no Estamos agarrando Nada Rebook ¿Qué hice? ¿Qué está pasando? Esto ya está Hasta arriba Bueno chicos Ese Es todo el mapa De Yerbre Aquí lo están viendo Chicos Yo voy a esperar Hasta que carga Bueno chicos Bueno chicos Yo voy a esperar Aquí Hasta que caiga No sé por qué Salió ese bug Que estoy hasta acá arriba Arriba Estoy cayendo Estoy muriendo ¿Quién me está disparando? No lo sé Es un pájaro No lo veo La verdad Creo que es esa de ella Creo que ahí están Sí creo que sí Voy a terminar el video Porque no puede Hacer Nada Ni siquiera puedo grabar Hola 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 Ahí están los dos Vean Voy a morir Voy a morir En su cabeza En su cabeza Ya les quité Ya les quité Qué está pasando Voy a poner mi paracaídas Para no subir más Ya verán el video Porque no lo entienden Bueno chicos Este es el mapa De ayer Desde arriba Así se ve Qué bugazo Chaval Qué bugazo Quieto Bueno Ese es el mapa De ayer Desde arriba Espero que me derrisa Por dos Pero edítalo bien yo Bueno chicos Voy a esperar Hasta que caiga O eso creo La verdad no sé Ni siquiera Dónde estoy Justo aquí Pueden ver Que aquí están Ellos Están Así Así que vamos Hacia ellos No le estoy A Mil pies De altura O más De 15 Wow Bueno chicos Mientras Caigo No sé qué hacer En comprar el Y vamos Porque ya Ya lo tengo Me voy a tardar Unas dos horas En caer Por lo menos Así que bueno chicos Yo les voy a dar Una cámara rápida Y ya después Termino el video Así que bueno chicos Ahora vuelvo Bueno chicos Ya después de Una gran caída Ya vieron como caí La verdad No les puse Cámara rápida Porque fue Muy 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 Pero muy Tardaba La caída Tardé como 10 minutos En caer La verdad No lo sé Pero bueno Solamente les puse El inicio Cuando subí Y cuando bajé Así que bueno chicos Creo que eso es todo Por el video de hoy Voy a ir a despedirme Aquí con Random para usted Así que ahora vuelvo Bueno chicos Ha sido todo Por el video de hoy Espero que este video Les haya gustado Si quieren ver Toda la caída Completa Desde allá arriba Hasta acá abajo Completa Sin cortes Sin nada de cortes Solamente vayan Al video Que va a aparecer Justo aquí Que bueno No lo voy a subir Luego luego Con este Así que bueno Si lo estás viendo Apenas Velo después Un día Después Ya para que Porque ya después Un día después Yo voy a subir El video Así que bueno Aquí en la esquinita Va a aparecer Después de un día Así que bueno chicos Eso es todo Por el video de hoy Espero que este video Les haya gustado Y sin más que decir Nos vemos Hasta el próximo video Hasta pronto Bueno ya Adiós Un día Gracias por ver el video.